¡Hola chicos de sexto grado! ¿Cómo están muchachos? Nos volvemos a encontrar justamente a vísperas del proceso de evaluación correspondiente a este primer bimestre. Ahora, como te habrás dado cuenta, vamos a hacer un gran repaso en torno a todos los contenidos que hemos desarrollado en el transcurrir de estas semanas. Como tú sabrás, hemos hecho varios temas y de entre esos temas quiero justamente puntualizar algunas particularidades y preguntas que podrían venir eventualmente en el proceso del examen. Así que te pido la mayor de las concentraciones, aquí está este video, esta grabación y empezamos con todos los temas. ¡Vamos! A ver, sexto grado por acá, aquí está sexto grado tu balotario. Bien chicos, para sexto grado habíamos visto, justamente aquí hemos hecho un pequeño esquema de los famosos los cinco reinos, ¿verdad? Te acordarás que hicimos los cinco reinos. Y en los cinco reinos de todos los seres vivos, ¡ojo! Pregunta que es casi segura que va a venir. De los cinco reinos de los cinco reinos de los cinco reinos de los seres vivos, hay uno que no es considerado ser vivo. ¿Quiénes no son considerados seres vivos? Lo voy a dibujar por acá. Este señor no es un ser vivo. Él no es un ser vivo. ¡Ojo! Es una pregunta casi segura, casi segura que te vaya a venir. Bien, ¿qué estructura no es un ser vivo? ¿Ya? El virus. El virus, los virus, no son seres vivos, ¿ya? Acuérdate, no son seres vivos. Esto tiene que tener muy presente, ¿ya chicos? Por favor. Bien. Ahora sí, empezamos. Habíamos hecho que los cinco reinos, ¿quiénes estaban representados? Estaban representados primero por acá, mirad, es punto de mi artesito. Estaban bolitas, bolitas, muchas bolitas, muchos palitos, palentesitos. Estos eran las, el reino de las moneras, ¿ya? El reino monera. Y el reino monera representado ¿por quién? Por las bacterias, ¿verdad? También luego lo estaban en el reino de los protistas, representado por los protozoarios, ¿correcto? Eran los animales, los animales más primitivos. El reino fungi, representado por los hongos, ¿sí? Los honguitos. El reino más importante para nosotros, ¿cuál? El reino plantae, el reino de las plantas, ¿sí? Y el reino donde estamos inmersos nosotros, mirad, un conejito, el reino animalia, ¿ya? O animal, si quieres. ¿Cómo podría venir una pregunta? Ejemplo, ¿cuáles son los organismos más primitivos? Los más primitivos son el reino monera. ¿Cuáles son los organismos más desarrollados? El reino animalia. ¿Cuáles son los organismos más importantes? El reino plantae, porque ellos realizan fotosíntesis. ¿Cuáles son los organismos que producen la mayor cantidad de enfermedades? Cuidado, no te vayas a confundir, vayas a decir, oh, monera, el que produce más enfermedades es el reino protista, ¿ya, chicos? ¿Cuál es el reino donde están los organismos descomponedores de la materia orgánica? El reino fungi, donde están los hongos, ¿ya? Estos cinco reinos te los tienes que aprender. Ahora, viendo otro tema, pero sin salirnos del mismo esquema, vamos a desarrollar aquí, por ejemplo, algo del reino monera, ¿ya? Algo del reino monera. Tú te acordarás que lo hicimos varias veces, ¿no? Y también vamos a ver algo de los protistas. ¿Te acuerdas cuando hicimos el reino de los moneras? El reino de los moneras habíamos hablado de quién? El reino de los moneras habíamos hablado de las bacterias, ¿verdad, chicos? Las bacterias. Y habíamos señalado algunas cositas, ¿te acordarás? ¿Te acordarás? Las bacterias son buenas o son malas. Hay de los dos, ¿no? Hay bacterias positivas, provechosas, beneficiosas. Eso es lo que quiero que recuerdes. Por ejemplo, las bacterias, aquí lo pongo con rojito, ¿ya? Las bacterias beneficiosas. Por ejemplo, una que te va a venir de cajón. Y es una bacteria que no te puedes olvidar su nombre nunca. Porque lo consumes, porque tu mamá te engría y te lo compra muy seguido. Papá también, cuando van al supermercado, más allá que sea cuarentena, siempre se compra para los hijos. Una bacteria beneficiosa se llama el Lactobacillus lacti. Profesor, ¿cómo va a poner ese nombre? Sí, pues, es un nombre bonito. Lactobacillus lacti. ¿Y de qué se encarga? Él se encarga de descomponer la leche para provocar qué cosa. La aparición del yogur, el queso, ¿no? Pero también hay, digamos, bacterias perjudiciales, ¿no? Perjudiciales, perjuiciosas. Y estas bacterias perjudiciales, por ejemplo, son las que producen enfermedades. ¿Cómo qué enfermedades? A ver, vamos a recordar. Enfermedades, profesor, ¿cómo puede ser la fiebre? Tifoidea, muy bien. ¿Por comer qué cosa? Por comer excremento, que está en los huevos de las aves. Cuando no lavas bien los huevos, ahí vas a encontrar el excremento de aves y ahí está la salmonella típica, es una bacteria. ¿Qué otra enfermedad? La tuberculosis, ¿ya? La tuberculosis. Fundamentalmente me importa que te aprendas estas dos enfermedades. ¿Quieres otra bacteria? Ya, pues, te doy otra bacteria. Cólera. Ya, el cólera. Ahora que estamos hablando mucho de COVID, hablemos, pues, de la neumonía. ¿Ya? Neumonía. ¿Ya? Porque es producida por una bacteria que se llama neumocopo. Si yo te pongo de repente en una pregunta, señala la enfermedad que no es producida por bacterias. Y yo pongo tifoidea, cólera, neumonía, pongo COVID y pongo tuberculosis. ¿Cuál sería la respuesta? COVID, ¿verdad? Porque el COVID es producido por un virus que no tiene nada que ver. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Nunca te olvides eso. Estas son las perjudiciales. Las bacterias perjudiciales producen enfermedades. Las bacterias provechosas ayudan inclusive en la alimentación. Acá tienes, por ejemplo, en las provechosas te sirven para preparar yogur, bacterias para preparar queso, bacterias para preparar vino, para preparar pan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si hay bacterias provechosas, como hay bacterias perjudiciales, eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Hay que tomar mucho en cuenta. Ahora bien, si nos vamos a ver aquí al mundo de los protistas, ¿ya? En el mundo de los protistas habíamos hablado también de varias. ¿Te acordarás que cuando hicimos protistas habíamos dicho que los protistas eran los animales, los animales microscópicos, ¿no? En sí, acá están los animales microscópicos, porque también hay un tipo de plantas, de algas, perdón, que vamos a explicar. Mira, tenemos, por ejemplo, en los protistas, tenemos, por ejemplo, los que producen enfermedades. ¿Qué enfermedades? La disentería, por ejemplo. Algunas producen también enfermedades como el psíquico, la chikungunya, la malaria, la fiebre amarilla, ¿sí? La amebiasis, muy peligroso, ¿yo? La amebiasis, hay que tener mucho cuidado con esa enfermedad. Pero también hay protistas buenos, sí, profesor, hay protistas buenos. ¿Te acuerdas que habíamos visto los tipos de algas? Algas, por ejemplo, algas súper verdes, súper verdes, súper verdes. Que eran las algas que se llamaban verdes porque tienen clorofila. Y esas eran las clorofitas, ¿ya? Clorofitas, ¿sí? Porque eran verdes. Acá lo voy a poner, ¿ya? Clorofitas porque son las algas verdes. Pero, pero, también había otras algas. Que eran las algas rojas, que eran las rodofitas. ¿Ya? Que eran las rojas. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de esas algas que eran, servían para hacer gelatina? ¿Sí? Ellas, pues, ellas. También habíamos hablado, hablado, por ejemplo, ¿de quién? De estas algas, que eran, por ejemplo, las algas más grandes. El sargassum. Fija, 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 fija. Mira, mira, las fijas, ¿ah? Las fijas. ¿Qué cosa era el sargassum? El sargassum es el alga más grande, ¿ya? Que te acuerdas que cuánto medía. Cien metros, ¿no? Ahí se escondían las focas, por lo general. Cien metros mide. ¿Ya? Pero había, había también unas algas que eran algas medias doradas, ¿ya? Y estas algas doradas se llamaban diatomeas. Las diatomeas que hacían brillar el agua. Las diatomeas. O también algas pardas o doradas, también le decíamos, ¿sí? Muy importantes dentro de las algas. También en los protistas vamos a encontrar quiénes son beneficiosos, ¿no? Por ejemplo, las clorofitas hacen fotosíntesis. Las rodofitas, ya te he dicho, ya puedes obtener pigmentos rojos. El sargassum, fuente de alimento, fuente de hábitat. Pero cuando hablamos de los protistas malos, de los que producen enfermedades, hay que aclarar que ellos viven fundamentalmente en el agua, ¿ya chicos? En el agua. Por eso se recomienda tener los recipientes de agua bien tapados, bien limpios, ¿ya? Porque a veces el zancudo viene y coloca sus huevos aquí y ahí lleva pues protistas en su estómago, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta, estos son fundamentalmente. Si queremos analizar, acuérdate, bacterias, bacterias, lo puedes sintetizar así, bacterias como pueden ser los organismos, organismos más primitivos, ¿ya? Primitivos, los más primitivos, ¿ya? Y los protistas vendrían a ser los animales, animales microscópicos, animales microscópicos que viven en las aguas y algún tipo de algas también, que ya acá tienes los cuatro tipos de algas que te pueden venir. Mira, miren, un bimestre hemos agarrado a las monedas y a los protistas, ¿sí? A los monedas y los protistas. Habíamos hablado de enfermedades de protistas, ¿sí? Habían enfermedades, un repaso veloz, enfermedades protistas. Dos, ¿ya? Dos enfermedades vamos a mencionar. Podemos mencionar, por ejemplo, a la disentería, que te produce fiebre, diarreas también. Podemos mencionar a la amebiasis, ¿ya? Amebiasis. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. También el dengue, la malaria, podemos ver aquí en los protistas. Chicos, no se vayan a olvidar, por favor, dentro de las preguntas te puede venir así, te puede venir. Yo te doy así una pregunta, digamos, ¿no? La mayor cantidad de algas, ¿en qué reino se encuentra? Y tú me vas a decir, ah, ya, las algas están mayoritariamente en los protistas, ¿ya? Si te digo, ¿cuáles son las especies, las especies donde se encuentran la gran cantidad de descomponedores? Tú me vas a decir, el reino fungi de los homos. Si de repente te pregunto, los grandes organismos capaces de hacer fotosíntesis, los grandes, ¿quiénes son? Las plantas. Y si te pregunto, de repente, ¿quiénes son los organismos más pequeñitos capaces de ser útiles para el hombre? Las, los monera, en este caso, algún tipo de bacteria, ¿no? Como el Basteolactobacillus lácteos, por ejemplo, ¿sí? Te voy a poner algunos nombres porque de repente se nos antoja, porque yo sé que tú eres de sexto grado y eres muy inteligente y has podido aprender mucho en este bimestre, te voy a poner algunos nombrecitos acá. Por ejemplo, la tifoidea, ¿por quién es producida? Producida por una bacteria que se llama Salmonella tipia. Salmonella tipia. Y esto lo hemos visto varias veces, ¿ya? Tanto en la clase presencial, antes que comience la pandemia, como en las clases virtuales que hemos tenido. En tuberculosis, en tuberculosis, ¿está producida por quién? Por el Mycobacterium, Mycobacterium tuberculae. Profesor, qué feo nombre. Sí, pues. Pero es bonito cuando te lo aprendes. El cólera, ¡ey! Es el cólera, no es la cólera, no es la cólera, la ira. El cólera es producido por uno que se llama el vibrio, porque es un vibrio. Colerae, se escribe cholerae, ¿ya? El vibrio colerae, ¿ya? Se escribe así, cholerae. Y la neumonía, ¿ya? Es producida, ¿ya? Es producida por la, por un, exactamente un estreptocopo, ¿verdad? Me interesa por qué estreptocopo. Y acá te estoy dando, prácticamente, te estoy regalando algo, porque acá te estoy indicando que me, porque te voy a poner cuál es el estreptocopo. A ver, acuérdate, ¿ya? Esto era un coco, ¿ya? Dos bolitas, una bolita, un coco. Dos bolitas eran un diplococo. Diplococo. Cuando era así, como una cadenita, se llamaba estreptococo, ¿ya? Estreptococo. Y cuando era así, como un racimo de uva, se llamaba estafilococo. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero, ¿quién produce la neumonía? El, el estreptococo, ¿ya chicos? Bien, en el segundo bloque les voy a explicar la segunda parte del repaso.